El presidente Otto Pérez Molina analizó y calificó el trabajo de su gabinete de gobierno durante una entrevista concedida a Radio Sonora. De acuerdo con el mandatario, el mejor desempeño es el del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por los esfuerzos que lleva a cabo para reducir la violencia en el país y los resultados obtenidos. Merecieron menciones especiales del gobernante, los titulares de Defensa y Economía, así como las ministras de Educación y de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros funcionarios. A su salida de la estación radial, Pérez Molina informó que velarán porque la reducción en el importe de los combustibles se refleje en los precios de los productos de la canasta básica. Asimismo, se refirió al tema de la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, indicando que la entidad en mención ya ha cumplido con su mandato correspondiente. Para DCATV informó Jarvín Yelmo. ¡Gracias!